En tiempos de incertidumbre y lucha, rendirse a un poder superior puede brindar consuelo y orientación. La Biblia ofrece numerosos insights sobre el concepto de rendición, enfatizando la confianza y la dependencia del plan de Dios. Sumergámonos en lo que las Escrituras dicen sobre la rendición. Proverbios 3, 5-6, NVI, Confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. Este versículo destaca la importancia de renunciar al control y depositar la confianza en la sabiduría de Dios. Mateo 4 y 24, NVI, Luego Jesús les dijo a todos, Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirme. Rendirse implica negarse a uno mismo y seguir a Jesús de todo corazón, incluso cuando requiere sacrificio. Santiago 4, 7, NVI, Por lo tanto, sométense a Dios. Resistan al diablo, y Él huirá de ustedes. Rendirse a Dios implica someter nuestra voluntad a la suya, resistir las tentaciones y confiar en su poder para vencer el mal. Romanos 12, 1-2, NVI, Así que, hermanos, en vista de la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en sacrificio vivo, como ofrenda viviente y santificada, agradable a Dios, dedique su vida al servicio de Él. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Rendirse implica ofrecernos completamente a Dios, permitiendo que nos transforme y guíe nuestros pensamientos y acciones. Rendirse a Dios no es signo de debilidad, sino de fortaleza, ya que requiere humildad, confianza y obediencia. Cuando rendimos nuestras vidas a Dios, encontramos paz, propósito y dirección en su abrazo amoroso.